cabeza cabeza venga venga me tenéis que enseñar esta movida que habéis deducido que habéis descubierto por aquí ya ya le puedo invitar a mira lo que se ha puesto la madre la madre que lo parió no hay gorros se va a poner ese hombre es que es el que me define para tiene esa que es violinista que me baje requiere mods no tardará mucho no creo se me está descargando esta movida porque ya están con la lengüita de los patos vale vale chicos a ver ojo buenas tardes ven aquí ven aquí ven un beso ven no estoy en la otra es el otro lado bueno pues tú mismo vuelvo ahora mi así de mi público cabrón guarro ahí está ángelo qué cojones es eso qué cojones madre de dios del amor hermoso pero que es esa habitación eso digo yo diógenes no tiene todo papi la típica de lo tengo todo papi tengo todo tengo par y tengo una sabrosura mira el juego del malacar ojo cuidado pero qué pedazo de muñeco el calamar pero bueno si la bandera sale por fuera de su estandarte eso lo digo yo vais a flipar no os digo más no se han fijado no se han fijado en mi no se han fijado en tu cara no cojones no empezar no bueno vamos juntos cabeza tienes que hacer un puentecito y cruzado de puta que se oyó perdón no era mi intención cabeza lo prometo es ojalá te puedas hoy a que llego ole cabrón mirad 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 las armas chaval hijo de puta quita la mano hay debillao ojo que es esa mierda ahí muere que cojones bueno eso es como una defensa me ha ralentizado a ver a la verg Justus me ha asesinado eh mira veis esa cruz que hay en el medio sila conseguís coger y la activáis os salva de un disparo eh La cruz esa ¿Cómo se activa esa mierda? Hijo de puta No, no lo actives que te mueres Si lo activas estando cerca, te mueres Adiós Un taco ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Coño! ¡Saca! 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 Es que he salido aquí con el señor ¡Ay, muerto! ¡Al muere! Mira, ¿habéis visto la cara al cabeza? Yo no le he visto la cara ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién es el cabeza? ¿Qué pato es? El gris, el gris ¡Ah! Joder, madre mía, papacitos ¡Ah! ¡Salta, salta otra vez! ¡Salta otra vez! ¡Salta otra vez! ¡Ay, qué cabrón! ¡No! ¡Déjame! ¡Andate, andate! ¡Baaah! ¡Oh, mamá! ¡Joder, no! ¡Hasta tienen puesto el Brutel! Hay un montón de armas, pero un montón No sé dónde estoy ¡Se me ha caído algo en la cabeza! ¡Cuántos cojones! ¡Se te ha agastado ya! Mira, ¿ves el bote ese que hay a la izquierda? ¡Ya no! ¡Adiós! ¡No! ¡Eso sí que no va bien! ¡Eso sí que no me lo imaginaba! ¡Hostia! Yo voy a los seguros ¡Adiós, cabeza! ¡Adiós! ¡Joder, cabrón, hombre! ¡Joder, puta, tío! Con la conexión no puedo, tío ¡Oh, mamá! Estos son sobresorpresa, eh, las es ¡Qué coño cogío! ¡Ah! ¡Voy a cámara lenta! ¡¿Qué cojones?! ¡Esto es una mierda, no! ¡Oh, mamá, el ángelo! ¡Voy a cámara lenta! ¡Voy a cámara lenta! ¡Muere! ¿Tienes un escudo protector? ¡Soy terrible! Soy robot ¡He disparado cuatro veces! Pues es la primera vez que lo veo, el escudo ese, eh ¡Sí! Mira lo que tengo la mano ¡Qué rabia, tío! Con la conexión no puedo, tío ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Ven aquí, ángelo! ¡No! ¡He fallado! ¡Ah, me quemo! ¡Me abrazo! ¡No, no, 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 no! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Angelos win! ¡Me cago en la cona! ¡Ojo! A ver... ¡Oh, gracias por el hosteíto! No te fíes del edificio, eh ¡Qué cojones! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, que esto va hacia abajo! Hay que ir bajando, si no, al muere ¡Uh! ¡Uh! ¡A tomar por culo! ¡Ah, que quiero bajar! ¿Y esa movida de ahí abajo? ¡Una guadaña, eh! ¡Uh! Es un poco una mierda, la verdad Sí, no te creas que hace mucho ¡No, no, a ver! ¡Mira mi piedra, tío! ¡Mira su piedra! A ver, que es pe... Un pato fumado, ¿sabes? A ver, ¿qué esperamos? ¡Con la piedra! ¡Su propio no me lo indica! ¡Ojo, cuidado! ¡Mira, Sonic! ¡Fuck! ¡Que muero, que muero! ¡Ahí muere! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Ahí va, ahí va! ¡Que viene! ¡Los zapatos de Sonic! ¡Cuidado! ¡Qué cabr... ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡Me asesinó! ¡Qué pollas! ¡Madre de Dios! ¡Del amor hermoso! ¡Hay un huevo de cosa! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Casi me asesinó! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás, cabeza? ¡Ha muerto! ¡Hijo de puta! ¡El porvenido por mí, tío perro! ¡Mira, este taladro, si lo dejas pulsado, explota! Y si impulsa muchas veces, dispara clavos. ¡Oh no! ¡Este mapa se me haría que lo flipas! ¡Oh, mamá! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Oh, mamá! ¡Muerte instantánea! ¡Cojones! ¡Hay veces que es mejor no moverse! ¡Uh! ¡Joder! ¿En serio? ¡Buenos! ¡Oh! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡El guante! ¡El guante pa' mí! ¡Qué cojones es esto?! ¡No! ¡¿Qué hace esto?! ¡¿Qué hace esto?! ¡¿Qué hace esto?! ¡¿Si lo dejas apretado?! Tienes que estarlo apretado. Y soltarlo cuando salga algo que te interese. Aunque la verdad que no sirve para mucho. ¿Qué hace? No sirve. ¿Qué cojones?! ¡Ya pasé! ¿Qué es eso? Tiene de todo esta mierda. A ver, selfie. ¿Quién se hace un selfie conmigo? Sí, sí. Dispara, dispara. Yo ya me hago un selfie. Muy bien, cabeza. A ver, Angelo, ven. Hazte un selfie conmigo, ven. No, Angelo. Ángelo es lo que está muerto. Hazte un selfie conmigo. Se me gastó. ¿Esto qué coño haces? Ah, vale. ¡Buf! Ah, que estabas ahí escondido. No, era yo. Ah, eras tú. Ángelo. Ángelo era yo. ¡Corre, plato! ¡Adiós! ¡Corre, Ángelo! ¡No! ¡No, cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Jajajaja. A ver si ya sube. No tienes balas, cabeza. Mira lo que hace en esa granada. ¡Mira lo que hace en esa granada! Bueno, el arma que tiene haciendo. Hostia, el dispara... Es uno de estos de botar. ¿Un dispara muelles? Sí. ¡Os como, os como! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, qué movida. Toma, cabeza. ¡Uy! Vale, si esto pones a alguien y no veo un ciepote. Vale, vale, vale. Es que me he pillado yo. Oh, fuck. ¿Qué es esto? La primera vez que veo ese arma, eh. ¿Se puede saltar encima de las movidas esas que son como pinball? Eh... ¿Qué movidas? ¿Dónde? Hay una movida que es como... ¿Dónde está el violinista ahora mismo? Encima de él hay una movida de esas que como que brilla. Ah, sí. Le das un salto y luego otra vez. Ah... O sea, doble salto con eso. Eso es. Vale, vale. ¿Y eso que tiene violinista? Que si fuera un escenario. Más cercano. ¡Me ha petado! ¡Me ha graseado! ¡Me ha graseado! Me ha graseado, sí, sí. ¿Qué hago? ¿Te invito? No puedo. Espérate que lo estoy reiniciando. ¿Qué es esto? ¡Esto es nuevo! Hay que quitar... Cabeza, hay que quitarle el Brute. ¿El Brute? Yo no lo tengo puesto, quítatelo. ¿Cómo se quita? Tienes que ir a la workshop, tienes que escribir Brute y te lo quitas. Vale. Qué arma más extraña, tío. Eso es un revolver doble. Disparas con la X y con la B. Qué movidas. Con la X y con la B. Qué hace, Cabeza. No. Ese arma rebota. ¡Ah, que eso rebota! Vale, vale. Lo acabo de destruir. Qué desmovidas. No vamos a salir aquí. Acabamos esta y invito a Cabeza. No me sale. No me sale Brute. ¿Esto sale como Brute? Yo puse Brute, eh. Mira el Spinner, Héctor. ¿Has visto el Spinner? Mira, a ver. Sí, pero ¿cómo se llega ahí? Pues... Ah, por aquí, por el lateral. No. No, no se llega. No sé cómo se llega ahí. ¿Cómo se llega allí? Ay, qué hostia. Eso digo yo. Espérate, espérate. ¿Por aquí se puede bajar? Eso para qué coño vale. Esto vale para esto. Mira, a ver. ¿Era Brute o cómo era? ¿Qué cojones? Hola. Hola. Qué movida. Te has matado tú solo. Qué movida, chaval. ¿Has visto? Congela como el escenario. Flipendo. Flipendo me hallo. ¿No lo encuentras, Cabeza? No. Yo puse Brute o algo así. O Gore. Ahora sí no te lo miro. Es que esta gente no tiene piedad de mí. ¡Adiós! ¿Ves? Como no tienen piedad. ¡La Biblia! ¡Cuidado! ¡Que tiene la Biblia! Ven conmigo. ¡Oh! Ahí. Ayúdame, es violinista. Ah, pero puedo hacerlo desde aquí en teoría, ¿no? Eso, si lo mantienes apretado, está al lado contrario a la mirilla. Y tienes que intentar darle. ¡Oh, mamá! Es complicado lo de ese arma. Lo del espejo es difícil. ¡Oh, mamá! Sí, sí, sí. Es complicado, pero... La calabaza, si se la tiras a alguien, le dejas ciego. ¿Cómo puedo mirar mis... Oh, oh. Oh, oh. Nos quiere hacer selfies, violinista. Cuidado. ¡No! ¡Me quemo, cabrones! ¡Se agarra, se agarra! Muerto. ¡Uerto! ¡Mucho angelo! ¡Qué movida, men! Si tiras la calabaza esa a alguien, se queda ciego. ¡Aquí lo ven! Si no te lo ha pasado a mí. ¡Oh, qué buena esa! ¿Lo encontraste? No sé, no sé. ¿Por qué no me sale el... Es que hay un mod que hay sangre, tripas y todo lo que pasa que... Porque no me sale, no me sale el rucho, ¿no? ¿No te sale? ¿Qué cojones? Ah, sí, es brutal. ¡Arde, arde perro! Brutal, eso, brutal. Brutal. Eso, eso. Vale, ya entro. Oh, mamá. Estas bolitas las puedes lanzar. ¿Ves? Así, por ejemplo. De esa forma. Vale, pero si las lanzas, te rebotan. Claro. Hostia, buena piña. Buena piñaca. Invítame. Yo también quiero jugar. Yo también quiero chutar. Que acabemos la partida, ya que está empezada. ¿Cuántos queda? Pues no lo sé. Qué tiro me ha dado el cabrón. Oh, joder. Doble combo. Aquí hay que pillar pasta. Ah, con eso compras. ¿Cómo compro? ¿Cómo compro? ¿Cómo compro? Con la I. Con la I, con la I. Mira, ahora a violinista puede volar. O sea, si le da muchas veces a la A, puede volar. ¡Hostia! What the fuck? ¿Qué cojones? Oh, oh. Fuck, fuck. Muerto. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? Ven, que tengo un girasol para ti. Un girasol que dispara. Eso no lo he visto nunca, eh. Eso no lo he visto nunca, eh. Es como lo del selfie. Sí. Igual. Es verdad. Eso como pilles a alguien lo revientas. ¡Y Dios mío! Incluido a ti mismo. Que te revienta a ti también. ¡Ay, fuck! ¿Qué cojones, men? ¿Qué cojones ha sido eso, men? Ha rebotado pero bien, la bien gen. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Fatal, eh. Madre mía, es que no va a quedar con esa mierda todavía. Ya no. Me da igual. ¿Has cogido la flor? No. Los zapatitos, los zapatitos. What? ¿Qué ha hecho ahí? Me acaba de sonar como un ruido de router. A ver, ¿cuántos punticos para invitar al cabeza? ¡Joder, ni una, chaval! No será por mí. Madre mía. Ni uno me ha hecho. Que no ha ganado. De momento nadie. Va, Angelo, siete. Oh, mamá. Esto ya no es tu game, dice. O sea, yo voy perdiendo ya. O sea, pero... Dejadle ganar o algo. Cuidado, eh. Que te mata. Mira, cuando una pistola está verde, dispara como cinco o seis balas de un tiro. Toma. Es como una escopeta. Que movida, men. O sea, ahora mismo estoy más perdido que perdidín, eh. Pero yo. Sí, pero ya le da la movida al juego. Oh, no se puede planear. ¡Ojo! ¿Nos molan o qué? Sí, están bien, hombre. Están bien. Pues probar armas diferentes y eso. ¡Malo! ¡Ole! Aquí hay caminos transparentes. Cuidado. ¡Para cojones! No os piéis de nadie porque mira lo que me ha pasado a mí por fiarme. ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! No puedo invitarte, cabeza. Me cago la leche. Hasta que no acabe... Terminamos en esta ronda ya. Casi. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué hostia me he pegado! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡El buen putaco! ¡Qué cojones! Eso era el traje del Doctor Strange o algo parecido. Te permite volar o cosas raras. ¡Ah, no! Solicación de dos giratos. ¡Oh! ¡Ahí va! Es que el traje de Angelo engaña, eh. ¡Joder! ¡Joder! Cuando muere se queda... ¡Mira qué granada más rara! ¡Oh, oh! ¡Que me aburro! ¡Me aburro! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ahora te invito, cabeza! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Tírate abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Que no te pasa nada! ¡Ah! Es una pantalla teletransporte. ¡Ah, mi güey! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, mamá! Esa creo que está gastada. ¡Moder! ¡Toma allí! Es lo bueno de las personas que también sirven para pisar. ¡Oh! Arde, arde! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Meña al fuego! ¡Ja, ja! ¡Meña al mono! ¡Que es de goma! ¡Ojo! ¿Porque me he quemado? Ah, vale, vale, vale. Es el que teletransporta a la granada. Puedes apuntar donde quieras, eh. Vale, vale. ¡Oh, mamá! ¡Es una burro! ¡Oh, mamá! ¡Es una burro! ¡Marco Goles como Cristiano Ronaldo! ¡Ah, que no hay caída! ¡Oh, mamá! Si le dais a la pantalla se le extrocuta el suelo. ¡Revenida piquita! ¡Adiós, Angelo! ¡Adiós, violinista! ¡Mírale, mírale! ¡En caída perpetua! ¿Qué cojones? ¡Ay! Creo que me he muerto. ¡Ay! ¡Adiós! Creo que va a ganar Angelo, eh. Yo re también. Me da que sí. Venga, pues a ver si es verdad que quiero jugar. ¡Ahora jugás, pelotudo! ¡Deja de romperme las pelotas! ¡Coño! ¡La seta de Super Mario! La Virgen Santísima. ¿Y qué hace esto? Me la he intentado tomar, pero... Sí, sí, te la habías tomado, eh. ¡No, no, no! ¡Te da la gorra! ¡Angelo, ese arma es tuya ya para siempre! ¡No la puedes soltar! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cómo subía para siempre! ¡Ese arma verde no la puedes soltar! Se te queda pegá. Tienes que ir todo el nivel con ella. ¡Ah! No, no es mala, pero tiene como cinco o seis tiros. No, no, Ángelo, le voy a meter un patadón hasta la luna. Sí. Hasta la luna de Valencia. Sí, sí, sí. ¡Andate, andate! Dice. ¡Oh, mamá! Ahí estamos. ¡Venga, bien! ¡Oh, mamá! Voy a invitar a la cabeza. ¡Andate, andate! Pero antes... Esto, mira. ¡Pam! Tomad, herramientas para vosotros. Espérate, que salgo... Hay que darle a... Sí, os invito a todos. ¡Veníte! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí, ahí, mejor, mejor. ¿Qué coño era eso? ¡Vamos, vamos, vamos! Mejor esa skin, que es que la otra es enorme, macho. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Qué locura de pantallas. ¡Oh, hop! ¡Oh, hop! ¡Ay, madre! En todo el aire. ¡Hijo de puta! ¡Vamos, mamá! ¡No! ¡Ah, mamá! ¡Cómo estás librao! ¡Mamá! ¡Cómo estás librao, wey! ¡Wow! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Adiós! ¡Pera, pera! ¡Qué... ¡No! ¡Joder! ¡Joder, puta! ¿Para qué me abren la puerta? ¡El Plumbus! ¡El Plumbus! ¡Es verdad! ¿Qué era un Plumbus? ¿Y qué hará eso? ¡Hostia, eso es verdad! ¡Un Plumbus! No sé lo que hará eso. A ver, pilla el Plumbus, chicos. ¿Qué cojones? ¿Qué es esa skin? ¿Qué hace eso? No lo sé. Igual te mata si te toca. ¡Ah, echa agua! ¡Qué cojones! ¡Hostia! ¡Es la primera vez que veo! Te da una escopeta infinita, yo creo, eh. Cada vez que lo explotas. ¿Dónde estoy? ¡Hostia, pero qué cojones! Es infinita, eh. Hay alguien que se ha buggeado por ahí. Ah, mírale, ahí está. ¡Oh, mamá! ¡Adiós! Tenéis una UCI en todo el medio, eh. Y escopetas y toda la pesca. Bueno, a mí me cuesta encontrarme. A mí me encuentro todo bien, pero... ¡Ya! ¡Oh, mamá! ¿Qué cojones es eso? La cruz esa, si la activas, te da como una vida extra. Si te matan, vuelves a aparecer. Ahora mismo, violinista tiene, ¿ves? Tiene otra oportunidad. Y ahora tiene otra. ¡Qué bueno! ¡Oh, mamá! ¡Corre, violinista! Eh, espera, espera, que no puedo moverme. ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo? ¿Cómo no que no puedes moverme? ¿Has tratado de ir a la pantalla? Te habrás quedado buggeadillo, eh. Uy, para que va a juzgar, para que... Porque ese casco te permite apuntar donde tú quieras. Claro, que se va a apagar el mando ahora. Pero no te permite agacharte, es lo malo. Ya, ya, ya. ¿Se te apaga el mando? Válgame, Dios. No tiene. Madre mía, casma, eh. Hoy tiene... Hoy no es tu día, cabeza. Nunca he tenido la cabeza. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¿Te vais a matarme? Gracias. Estaría muy bien poder... No, yo no te voy a matar, te voy a respetar. A la que te vea te reviento. Claro. Ahora ver dónde está el cable. ¿Te gusta la nueva pistola? ¡Adiós! Hostia, está... Está cremísima, eh. Solo queda casma. Solo quedas tú, cabeza. Un violinista. ¡Victoria! Un regalito. Ya ves, y tanto. ¡Soy pato supersónico! ¡Adiós! Se murió el pato supersónico. Te habéis matado, tío. Eso es una mierda. Yo no sé quién te ha matado. Yo no he sido, eh. Yo estoy en el suelo tieso. Estoy muertecito. Hostia. Mira, Lord. Estoy muerto, tío. Si son unos cabrones. Pensé que ha ganado la ronda anterior. ¿Y qué? Pero no me matéis si no puedo jugar. Cabronazo. Joder. Angelo ha estado entrenando, yo creo, eh. Sí, sí. Angelo está on fire. Angelo, entrena que no vea. Bien, Jesús, bien. Esas te hacen saltar más alto, las que lleva Bielo y Gista. Vale. ¡Hostia! ¡Joder! No sé cómo lo ha hecho, pero te ha asesinado. Me ha asesinado fuerte. Sí. Espera, espera, espera. Es que no he llegado. Ni a, ni a manejar. Eso, cuidado, cabeza. Eso es eso. Toma, toma, toma. Es como la espada. Más o menos. Vale, vale. Casi me fuñigan, eh. ¡La madre que me parió! Cabeza, relájate, hombre. Te veo muy alterado. Adiós. Oh, mama. No me he fijado que no había suelo. No me he fijado. A ver quién te crees. A ver quién te crees que lo ha soltado. Tengo un sable luz, ya no. Ay, ¿si estoy aquí? No me veo, no me veo. ¡Ah! ¡Aaay! ¡Su puta madre! El escudo se ha estado, hijo de puta. ¿Qué te pasa con el escudo? Que es mi mate. Es mi mate. Ahora es mío. No me veo. Oh, me he quedado paralizado. ¡Ay! ¿Qué coño? ¿Qué AK era esa? Nunca la había visto. Verde. Verde. Hostia. ¡Coño! ¡Doritos, MLG! ¡Joma! ¡Adiós! Buah, eso es porque no ha cogido la cara. La cabeza. Hostia, si coges la cabeza vas a flipar. ¿Qué cabeza? Hay una cabeza con una nariz muy grande. Tengo que decirte qué cabeza esto. Ya la verás, ya. Ya la verás. No hago prisioneros, ¿eh? Ya te veo, hijo de puta, tío. ¿Cómo puede ser? Uy. He tenido buena punterida, ¿eh? ¿Te ha gustado? No me digas que no porque me estarías mintiendo. ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me quemo, me abrazo! ¡Cabrones! Estoy caliente. ¡Eh! ¡Cabecha! ¡Para, para, para todos! ¡Para, para, para todos! Vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Para! ¡Que, que, 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 que! ¡Me matan! ¡Qué cabrones! ¡Para, por favor! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Cabeza! ¡Dime! ¡Ah! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Esperate! ¡Quietos, eh! ¡Quietos! Yo por este lado. A ver si me sale. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí voy a que activo el turbo! ¡Espérate! ¿Cómo? Si tocas hielo con la lengua te quedas pegado. Me he muerto. ¡No jodas! ¿Sí? ¡Vaya, por Dios! ¿Quién me ha matado? Eh, una bolita de esas. No, no. Me ha matado alguien. Me ha tirado algo en la cabeza. El pato se conjo. Algún pato ha sido gracioso. Yo estoy muerto también. Si estáis vivos... ¡Hijo! ¡Hombre, hombre! Yo aquí mirando... Y el cabrón ha aprovechado para... Para asignarse a muerte. Eso se le llama... ¡Karma! ¿Pero qué? ¡Karma! ¡Un suicidio! ¡Ja, ja, 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 ja! Tío, suicidio... Suicidio a tope. ¡Vaya, por Dios! Es que ni me llego a ver. Es que ni me llego a ver, men. ¿Qué cojones? Si le das a un arma con esa movida, hace esto. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué movida! Buen tiro, buen tiro. Tiro de movida, macho. Es que todavía ni me encuentro, ¿sabes? Sí, es que hay muchas armas. Nosotros estuvimos ayer un buen rato probando aquí a muerte. Voy a por el puto pato ese con fuego. O sea, te lo juro. Voy a por el pato con fuego a muerte. El pato con fuego. Ah, por Angelo. Por Angelo. Voy a por Angelo, pero a muerte. A ver a pinche. No sé dónde estoy. ¡No! ¡No! ¡Me dais su espalda! ¡Cabrones, volar! Voy a por Angelo a muerte. ¡No digo Angelo, voy a por ti! ¡Guacho! ¡Qué buen tiro! ¡Me ha pegado! ¡Madre mía! ¡Adiós, violidista! ¡Adiós! ¡Oh, mamá! ¡Héctor, te quiero! ¡Héctor, te quiero! ¡Héctor, te quiero! ¡Ay! Espérate, que me he quedado ahí un poco... ¡Me cago en tu padre! ¡Guau! Aquí no gano tanto, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí. Pues es imposible quedarse con todas las movidas aquí. Ya ves. Con el puto pato de fuego voy a por Angelo, ¿eh? ¡Angelo, voy a por ti! ¡Guacho, lo sepas! ¡Hostias! ¡Maca, arena bendita! ¡Qué ha pasado! ¡Acuánto se ha llevado! ¡Acuánto se ha llevado! ¡Angelo! ¡Joder, chaval! ¡Impresionante! ¿Qué es esto? ¡Esto no lo he visto! ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Holy, chaval! ¡Ahí está pillado! ¡Joder! ¡Ha cansado, pero con toda la pelada! ¡El campero! ¡Qué campero, Illo! ¡Qué campero! ¡Hala! ¡Hostias! ¡Qué cojones! ¡No me va a regalo! ¡No! ¡Ahí, a tomar por culo! ¡No me veo! ¡No me veo! ¡Hemos muerto, pero bien, eh! ¡Qué cojones! ¡No tiene final el mapa! ¡Claro! ¡No para de caer el fuego! ¡Qué lamentable! ¡Árbitro! 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 ¡Va ganando el cabeza, eh! ¡La piedra ha fumado, macho! ¡No la piedra ha fumado! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Hay un rayo láser! ¡Qué me pillo yo! ¡Qué coño me pillo de aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Es que yo hay movidas que no voy entendiendo de esto! ¡Uy! ¡A qué movidas! ¡Uy! ¡Oh, no ha muerto! ¡Me morí! ¡Ahora sí! ¿Cabeza? ¿O de caer? ¡Si no sale, muere! ¡Vale, vale! ¡No, no! ¡Ya nada! ¡Ya nada! ¡Ya nada! ¡Hexagonia, eh! ¡Héctor! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Sí, es eso, además! ¡Hexagonia, sí! ¡Quiere esa movida! ¡Es una hexagonia, sí, sí! ¿Qué es esto, Azul? ¿Quién tiene maldición? ¡Héctor! ¡Pero se ha librado porque me ha matado! ¡Ahora la tiene Angelo! ¡Pero ha ganado! ¿Qué cojones es eso? ¿Una maldición o qué? ¡Sí! Si la tocas y no matas a nadie, te mueres. Básicamente. ¡Hala! ¡Lamentable espectáculo, macho! ¡Lamentable espectáculo, señores! ¡Papás! ¡Mierda cabeza! ¡Cuando botes! ¡Ya ves! ¡Oh! ¡Cabeza! ¡Hasta luego! ¡Ah, pues no! ¡Le ha molado ese arma, eh! ¡Cuidado con eso! ¡Que dispara que no vea! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Se va a morir por maldición! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué joder! Yo creo que es lo que he estado buscando. ¡Puto Angelo! ¡Muere, cabrón! ¡No! ¡Qué cojones es esto! Yo también me he muerto. ¡Cuidado que te mata la sierra! ¡Adiós! ¡Madre que me parió, chaval! ¡Oh, Angelo! ¡Te quiero, papá, eh! ¡Qué puto cabrón! ¡Cómo me he matado las veces anteriores! ¡Ahora se la ha devuelto, eh! ¡Te lo digo! ¡No se quiero, guacho! ¡Ay, qué perro! ¡No llega lejos, pero... No llega muy lejos, ¿no? ¡Vení, vení! ¡Vení, guacho! ¡Vení, vení, vení! ¡Ahí sí que lo has cagado! ¡Ándate, ándate! ¡El ángelo, eh! ¡Cómo ha estuviado, eh! Está aprobado de duque y me! ¡Ya, men! Ahí os vais a quedar vosotros. ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué perro! Me cazó, me cazó ¿Cómo? Ah, todo eso te da Todo te da, sí Pero cada uno hace una cosa ¡Toma! ¡Hostia, menudo bombón! ¡La campana! ¡La campana! ¡La campana pega buenos pepinazos, eh! ¡No! Ya te mato yo ¡No! ¡Joder! ¡El karma maravilloso es el karma! ¡Pero si vas a morir igual! ¡Pero qué cojones! ¡Viejecita! ¡Joder! ¡Me cago la puta! ¡Esto es mi linija! ¡Hostia! ¡A pillar monedacas! ¡Como locos! ¡Uh! ¡Hop! ¡Qué cabrón! Se pilla con la Y, ¿no? Me habéis dicho Eso es ¡Habllo! ¡Vale, vamos! ¡Aaaaaah! ¡Ya aquí es el que coja! ¡Mira el tirachín a juego mola! Sí, verás que divertido ¡Hop! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Vale! ¡Uf! ¡Uf! Bueno, ha cumplido su palabra ¡Joder! ¡Joder! ¡Pam! ¡Arbitro! ¡Por favor! ¡Arbitro! 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 ¡Hostia, papá! ¡No! ¡Vaya foto me ha hecho! ¡Vaya fotito! ¡Con flash! ¡Ay, a mí también! Me ha hecho buena foto, sí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uf, mamá! Es complicado esto, ¿eh? Pero está divertido también así No es dukein, pero bueno ¡Coger esa Zeta! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡No es cabeza! ¡Oh! ¡Madre! Pues siempre el exviolinista queda por ahí ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Terrible! ¡Terrible en la vida de culo! ¡No! ¡Oh! ¡Sico de ángelo! ¡Me automato de solo! ¡Adiós! ¡Clung! ¡Aquí para tu guarro que te grafiteo! ¡Aaah! 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 ¡Eh! ¡Que me muero! ¡Uy! ¡Me muero! ¡Oh! ¡Joder! ¡Pero de perro! ¡Ah! No la estáis viendo! ¡Cojones! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! Es mi agua. Es random ese arma. Dispara lo que sea. ¡Hostias! ¡Con todo lo que somos! ¡Regalitos para todos! Oh, mamá. ¡Que adiós! Oh, mamá. Oh, mamá. Él es violinista. ¡Cómo está on fire! ¡Oye! Que no me... Ahí va. Me creía que había teletransporte aquí también. ¡Hala! Menos mal. Un puntito. Menos mal. Por lo menos puntuvo una. ¡Hostias! ¿Qué coño? Esas son pastillas que te electrocutan. ¡Ah, Dios! Si se las tiras, te electrocuta y te deja ahí un ratito. ¡Hala! 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 ¡Come piña, Ángelo! ¡Ojo! Menos mal. ¡Piñita, piñita! ¡Me cago en la leche! ¡Vaya muerte! ¡Cómo he muerto, Dios! ¡Te he matao yo! te he matado yo. Te da un tirito poco de gas, que sé que te gusta. Ya, y yo también me pedo un tiro. Eso te teletransporta donde está la mirilla, y la mirilla va al lado contrario de donde vayas tú. Pero no me la puedo poner en la espalda ni nada. No. Ahí está. Por fin, por fin, Nado Angelo. ¿Qué es esto? ¿Me ha desaparecido de la puta mano? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Buena pregunta. Hola. ¿Qué? Solo veo... Solo veo... ¿Cómo? ¿Me habéis desconectado? ¿Os habéis desconectado Angelo? Yo sigo. ¿Y quién más? ¿Y el cabeza? ¡Qué cojones, tío! Y a mí me ha desconectado también. ¿Qué cojones ha pasado? Buena pregunta. Yo sigo pegándome... Yo sigo pegándome con el violinista, eh. Pues nos ha echado a todos los demás, yo creo. Yo estoy... Yo estoy en partida todavía. De hecho, acabo de matar al violinista. Yo en partida no. Estoy en el lobby con Reklub. Ah, ¿estás aquí conmigo? Pero no veo a Reklub. Sí, pero no te veo. Yo no te veo tampoco. Me pone waiting for Reklub. Ahí me pone waiting for estos flippies. WTF. WTF. Ah, he ganado. No, no ha ganado si no... Sí. Ha petado. Ha petado porque son muchas cosas. Sí, puede ser. Seguramente. Ah, ¿desconectamos y volvemos a invitarnos? Yo creo que sí, ¿no? Mejor. Tenemos vida. Sí, sí, sí. Venga, desconecto. Podemos mandar invitación. ¡Adiós! Las erreuras. A thiなた.